Decíamos en nuestros titulares, Radio Panorama celebra 25 años de vida en Santiago del Estero, entrando en todos los hogares y por supuesto en el corazón de los santiagueños, porque está donde está la gente. Vamos a conectar en vivo, aparte ahí están nuestros colegas. Ahí está Rogelio, Guille, Walter, Risa, Gustavo. Creo que lo estoy escuchando a Rafa. ¿Me está escuchando Rogelio? Hola Rafita querido, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande. ¿Cómo está? Un abrazo feliz cumple, 25 años Rogelio. La verdad que toda una vida, ¿no? Muchas felicidades. Toda una vida de estar en la casa de los santiagueños. La verdad que estamos muy felices, muy contentos, Rafael. Estamos efectivamente cumpliendo 25 años. 25 años donde ha habido grandes momentos, felices momentos y otros difíciles. Otros que hubo que pelearlas. Me acuerdo la intervención de Pablo Lanús y a la provincia, lo difícil que fue la lucha que tuvimos que tener, donde se nos buscaba la quinta pata al gato o el pelo en la leche, que gracias a Dios no existía porque no existió nunca. Y pudimos salir adelante airosos de aquella verdadera persecución que se nos hacía, ¿no? Por eso te digo, pero creo que si uno hace un balance en los 25 años, fueron mucho más los años de felicidad que los años de lucha y de tristeza. Creo que estamos muy contentos celebrando eso y vamos a celebrarlo mucho más mañana cuando nos encontremos con el pueblo de Santiago del Estero en el Parque Oeste con un desfile increíble de artistas de primerísimo nivel, donde además vamos a tener muy, pero muy importantes premios en efectivo, donde además aquellos que lleven un alimento no perecedero para la plaza, van a estar los Boy Scouts recibiéndolos y les van a entregar un cupón para un sorteo extra de los que van a participar estando presentes en la fiesta, un extra también de enorme importancia en materia de dinero en efectivo, ¿no? Claro. Rogelio, bueno, más allá de los festejos, de la celebración, de que como decíamos y como comentaba recién, que más han sido los años buenos que ha tenido la radio, por supuesto, que los años de lucha, eso lo refleja a usted que camina todos los días en la calle y por supuesto que está en contacto con los santideños. Pero usted, Rogelio, que en aquel primer momento, que ha sido como quien dice el que ha puesto la piedra basal de Radio Panorama, sobre todo cuando arrancó en calle Misiones, esa idea de la radio y cuando comenzó, ¿se imaginaban llegar a estos 25 años y llegar con la calidad y llegar con la potencia que tiene la radio, Rogelio? Era una apuesta, era una apuesta y era todo un desafío. El ofrecimiento del doctor Néstor Ick, desgraciadamente fallecido hace tan poco tiempo, del licenciado Gustavo Ick, era poner una radio al aire y era verdaderamente un desafío. Vinimos al local de calle Misiones y nos encontramos con un galpón que tenía como objetivo la compraventa de automóviles y había que armar todo. Y me acuerdo junto al ingeniero de Luca, nos pusimos a dibujar lo que iba a ser el edificio de la radio. Aquí la sala menor, aquí la sala mayor, esto para producción, hay que hacer unas oficinas para administración, hay que hacer la parte técnica. La fuimos dibujando y la vimos llevando. Eso nos llevó poco menos de un año antes de dejar terminado todo. Y después, como le decía a los chicos, hace un rato nada más, venía para mí la parte más difícil, cuya responsabilidad me había entregado el doctor Ick y Gustavo Ick, el licenciado, elegir el personal. Porque yo les decía a ellos, creo que si hay un medio de comunicación que no ha podido desprenderse del factor humano, esa es la radio. Es muy difícil hacer radio sin profesionales, con talento. Por supuesto, y sobre todo, buscar la gente que, como decía, profesional que hay en Santiago del Estero, profesionales que estén a la altura y que han estado a la altura durante estos 25 años, algunos que han arrancado con usted, Rogelio, y que siguen hoy los muchachos y chicas que han arrancado, siendo las voces y que son hoy características de Radio Panorama. Porque son características de Radio Panorama. Uno escucha a Karina, hoy lo escucha a Rogelio, a Roberto, a las chicas, y sabemos, sin mirar el dial, que es Radio Panorama. Tenía que hablar con los señores propietarios, con los empresarios, yo les decía, yo prefiero mucho más una buena persona que un buen locutor. Que sea buena persona. Porque si es una buena persona, vamos a conjugar un equipo realmente. Y vamos a poder conformar una familia que lleve adelante este proyecto que está dibujado en la cabeza, pero que no sabemos si lo van a poder concretar en los hechos cuando lo pongamos al aire. Gracias a Dios nos fue muy bien. Por supuesto. Y mantener, sobre todo. Uno siempre dice, ¿no? Lo más difícil es mantenerse. Y creo que la familia de la radio y siempre nosotros acompañando, la familia del canal, hemos logrado consolidar, ¿no? Y la radio se ha consolidado hace muchísimo tiempo y sigue. Eso es lo más importante, poder mantenerse. Rogelio, felicidades para toda la gente, para todos los colegas, para los chicos amigos de la radio. Y por supuesto, la invitación para mañana y para toda la gente que se ve enganchando en los festejos. Y además, aquellos que llevan, como comentaba Rogelio hace rato usted, que llevan el alimento no perecedero, esto va a ser para el oratorio Don Bosco. Va a ser para, sí, para el proyecto joven del oratorio Don Bosco. Todos los que puedan colaborar, les agradecemos muchísimo. Un alimento no perecedero. Van a recibir un cupón para participar de un sorteo extra, más allá de todos los demás sorteos, que ya lo va a contar Rita Corbalán, de todo lo que se trata. Más allá de eso, van a participar de un sorteo extra, por mucha plata en efectivo, créanme. Sí, 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 sí. Bueno, ¿de cuánto va a ser Rita entonces estos premios? Sí, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz cumple. Gracias, gracias. Vamos a tener, para las personas que se lleguen con un alimento no perecedero, van a recibir un cupón y la posibilidad de participar del sorteo. Lo de cinco premios sería de 50 mil pesos en efectivo cada uno de ellos. Así que ahí van a estar los chicos de Scout, que son los que, gracias también porque van a estar colaborando con toda esta movida solidaria para el oratorio Don Bosco, que tanto lo necesita, porque sabemos la misión que tienen justamente este oratorio, los salesianos, que es albergar a los chicos y rescatarlos de la calle. Sí, eso creo que es una labor bastante loable y, bueno, nos hemos comprometido con esta causa, razón por la cual, bueno, mañana el festival para la familia va a ser solidario. Perfecto. Rafa, y además hay que tener en cuenta lo que ha significado la fusión de Canal 7 con Radio Panorama, ¿no? Sí, sí. El impulso, el apoyo que el canal nos ha dado desde el primer día ha hecho que este logro sea de los dos medios, ¿no? Por supuesto, es trabajar en forma conjunta. Creo que el trabajo en equipo siempre da estos frutos. Rogelio, bueno, nuevo estudio, saludarlo a, por supuesto, Walter, a Gustavo Anzani, a Guille, que están ahí acompañándolo todo en el programa y que nos divertimos, por supuesto, los mediodías. Rogelio, imposible seguramente no emocionarse y cuáles son sus sensaciones, ¿no? Nuevo estudio, nueva casa, aires nuevos que se renuevan, por supuesto, cuando uno tiene un ambiente nuevo y más allá de que ha estado muchísimo tiempo al frente de la radio. Hoy, por razones personales, se ha corrido un poquito, bueno, está Luciana, una gran amiga que la conocemos, una gran profesional, pero estos frutos, Rogelio, seguramente es muy imposible casi no emocionarse, ¿no?, de vivir estos momentos. Sí, sí, seguramente, seguramente. Me ha tocado conducir 22 años la radio, como te digo. La conduje desde el momento en que era un galpón de venta de autos y después vino todo lo que se conformó para hacer radiopanorama. Entonces, uno toma eso casi como un hijo, ¿no? Claro, claro. Como un hijo de cada uno de nosotros. Y cuando tienes que dejar la responsabilidad de la dirección, cuando se lo pedía al licenciado Ick, que por favor me concediera ya la posibilidad de dar un paso al costado para abrir el camino a una nueva generación, creo que hoy Radiopanorama está en las mejores manos conducidas que podríamos tener. Marcelo Zapata como director general de medios y Luciana Getar, la licenciada Getar, al frente de la dirección de la radio. Creo que no podría ser mejor quien lo dirija que esa experta comunicadora y gran periodista como es Luciana Getar. Sobre todo una gran persona, como destacaba Rogelio hace instante, ¿no? Un equipo de buenas personas, tirando siempre para adelante. Rogelio, muchas felicidades. Estaríamos charlando, por supuesto, en todo el noticiero, porque hay muchas anécdotas, muchas experiencias que se ha habido a lo largo y a lo ancho de estos 25 años. Así que experiencias y anécdotas hay por doquier. Estaríamos todo el programa charlando. Un gran abrazo, felicitaciones y después vamos a estar, bueno, han estado con la programación de músicos, artistas, regalos que han recibido. Y no vamos a seguir, ¿eh? Y premios. Premios, por supuesto, como decía Rita. Vamos a seguir durante todo el día. Bueno, un gran abrazo, lo dejo que sigan con el programa y nosotros seguimos con el noticiero. Un abrazo, Rafa. Un gusto enorme haberme comunicado con ustedes, ¿eh? Guarden torta. No llegó todavía. No, no dejaron. Los invitados se comieron todo. Me parece que no llegó todavía, ¿eh? Quedó en recepción. Algo no llegó y lo que llegó se lo comieron los invitados. La del turno tarde tiene que llegar. Guárdenme un poquito de torta. Bueno, un gran abrazo, chicos. Un gran abrazo, Rafael. Felicitaciones. Gracias. Ahí estaba entonces la gente de Radio Panorama, nuestros amigos y colegas, encabezado por Rogelio en el programa del mediodía, con Guille, con, en este caso, Gustavo Anzani, el gran Walter Díaz, un gran hombre de los medios y de la radio, por supuesto, compartiendo en estos 25 años. Gracias.